Bienvenidos una vez más a Bailando y Contando, mi nombre es Jesús Álvarez. Seguimos con la clase de cha-cha-cha, un baile muy popular al igual que la salsa. Recuerden que esto de cha-cha-cha no es guajira, son dos cosas muy distintas. En pasada clase ya hemos hecho paso básico y primera posición. Hoy le toca el turno a la segunda posición o a la segunda raíz, también un paso muy importante para llegar a bailar en pareja. La segunda posición es ir al lado y marcar en sito cha-cha-cha. Primero voy a hacer algo con música para que tenga una idea, luego me siguen poco a poco. Por ejemplo, esto es la segunda posición. Ok, como vieron, muy fácil la segunda posición. Simplemente es comenzar hacia el lado izquierdo, vamos a hacer uno, el bloque de la derecha que hay en sitio, uno y dos. Y luego, juntando en el mismo sitio, vamos a hacer cha-cha-cha, marcar esos tres pasos en el mismo sitio. Repito, voy al lado con mi izquierda, hacia el lado izquierdo, voy a hacer uno y dos, y luego cha-cha-cha. Con la derecha voy a hacer lo mismo, voy al lado con la izquierda, uno, el dos siempre, así que hay en el mismo sitio, esta vez en la izquierda, dos y luego cha-cha-cha-cha. Y uno, dos, cha-cha-cha-cha, uno, dos, cha-cha-cha, uno, dos, cha-cha-cha, uno, dos, cha-cha-cha, uno, dos, cha-cha-cha. Ok, voy a mirarme para que me puedan seguir. Comenzamos con la izquierda, hacia el lado izquierdo, y voy a hacer uno, dos en sitio y luego cha-cha-cha. Lo mismo con la derecha, uno, dos, cha-cha-cha, uno, dos, cha-cha-cha, uno, dos, cha-cha-cha, uno, dos, cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha, uno, 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 dos, cha-cha-cha. Ok, vamos a hacerlo con música. Voy a contar el cinco, seis, siete, ocho y comenzamos. Cinco, seis, siete, ocho y comenzamos. Cha-cha-cha, uno, cha-cha-cha, uno, dos, cha-cha-cha, uno, dos, cha-cha-cha, uno, dos, cha-cha-cha. Muy bien, esa fue la segunda en cha-cha-cha. Muy importante, no importa en qué baile, en merengue, en sages, en cha-cha-cha, cualquier paso que sea hacia el lado, por ejemplo, ahora en la segunda yo voy al lado, el paso tiene que ser sin que exceda el tamaño de mi hombro. Si mi hombro llega hasta aquí, el paso va a ser hasta ahí, no puedo hacer un paso así y mi hombro acá, excepto mi hombro, por lo tanto es un paso muy largo. Los pasos, cuando son hacia el lado, tienen que ser dentro del tamaño de sus hombro, ¿ok? Recuerden, para adquirir estos videos y otros productos, pueden accesar a mi página web www.bailandoycontando.com. Así que nos vemos en la próxima clase, muchas gracias. 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 Gracias.